Estás aquí, en este mar, estás presente. En este vino, te hiciste paz, te hiciste carne, para salvarme, para salvarme. Alimento del alma, grande vida eterna. Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir, Señor, tu divina. Ya no es más pino, Señor y Dios mío. Realmente eres tú, alimento del alma. Grande vida eterna, al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir, Señor.